¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Que me diste el cielo, como en la aventura, y en copas de rocío, como en tu cintura. Para oír la sed de vivir, de la ilusión, de ser el cuartido, de tu amor. Y soñé que en tu cintura dejaban mis manos, todo el verano de mi corazón. Yo quise detenerte, por el valor en el mundo, y con un género mejor, y roce tu partido. Y soñé que en tu ansiedad, buscando el amor, dejó su luz de eternidad. Se fue en la de tu huella, mi voz, al lograrte, para entregarte mis ganas de amar. De detrás de ti, mi nostalgia, y a ti, tu hermano, es el arruzado. No déjame un ser de fuego en tu canto, y en ese sueño verme a Dios. Así podré saber que el destino me lleva, en tu bollea es alejarme de amor. ¡Gracias! 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 No soy más aquel, no mientas más, que el amor de ayer no existe ya. La flor del Padre y tú, ya se cerró, no todo el rey se la llevó. Y lo que vivimos ayer, no es sobre el muerto, es que nunca quiero volver a revivir lo que quiero. La flor del Padre y tú, ya se cerró, no todo el rey se la llevó. La flor del Padre y tú, ya se cerró, no todo el rey se la llevó. La flor del Padre y tú, ya se cerró, no todo el rey se la llevó. La flor del Padre y tú, ya se cerró, no todo el rey se la llevó. La flor del Padre y tú, ya se cerró, no todo el rey se la llevó. La flor del Padre y tú, ya se cerró. La flor del Padre y tú, ya se cerró, no todo el rey se la llevó. La flor del Padre y tú, ya se cerró, no todo el rey se la llevó. La flor del Padre y tú, ya se cerró. La flor del Padre y tú, ya se cerró. La flor del Padre y tú, ya se cerró. La flor del Padre y tú, ya se cerró. La flor del Padre y tú, ya se cerró. La flor del Padre y tú, ya se cerró. La flor del Padre y tú, ya se cerró. La flor del Padre y tú, ya se cerró. La flor del Padre y tú, ya se cerró. La flor del Padre y tú, ya se cerró. La flor del Padre y tú, ya se cerró. La flor del Padre y tú, ya se cerró. La flor del Padre y tú, ya se cerró. La flor del Padre y tú, ya se cerró. La flor del Padre y tú, ya se cerró. La flor del Padre y tú, ya se cerró. La flor del Padre y tú, ya se cerró. La flor del Padre y tú, ya se cerró. La flor del Padre y tú, ya se cerró. La flor del Padre y tú, ya se cerró. La flor del Padre y tú, ya se cerró. La flor del Padre y tú, ya se cerró. La flor del Padre y tú, ya se cerró. ¡Gracias! 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 y tan tierno, que malditos sean los árboles muertos que no podrán comprender. Sin un canto no me siento, me voy a morir por el vento. He gritado a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si el rumbo me tocó el alma, pues mentales ya no es nada. Si el rumbo me tocó el alma, pues mentales ya no es nada. Si el rumbo me tocó el alma, pues mentales ya no es nada. Si el rumbo me tocó el alma, pues mentales ya no es nada. Si el rumbo me tocó el alma, pues mentales ya no es nada. Si el rumbo me tocó el alma, pues mentales ya no es nada. Si el rumbo me tocó el alma, pues mentales ya no es nada. Si el rumbo me tocó el alma, pues mentales ya no es nada. Si el rumbo me tocó el alma, pues mentales ya no es nada. Si el rumbo me tocó el alma, pues mentales ya no es nada. Si el rumbo me tocó el alma, pues mentales ya no es nada. Si el rumbo me tocó el alma, pues mentales ya no es nada. Si el rumbo me tocó el alma, pues mentales ya no es nada. Los días de suerte, que en la noche no me hagan Tú me isa la luz No hay nada choc Gracias. 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 Voy a dormir una risa mía. Acuéstame. Pon una lámpara a la cabecera. Una constelación, la que te guste. Todas son buenas. Bájala un poquito. Déjame sola. Voy a romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dice que no insista, que he salido. Alfonso y Néstor. Voy a dormir un poquito. Voy a dormir un poquito. Voy a dormir un poquito. Tu beca y mi abuela ya no vuelven más Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta la locación Un sendero solo de pena su lugar llegó Hasta la espuma Sabe Dios que en tu voz te atentó un pañón Que en todo el fiel nos cayó tu voz Tu beca y mi abuela ya no llena el canto en tu hogar Que ahora lo va a morir La canción que canta en el fondo oscuro del mar La cantora Te va tan consignado en tu soledad Te vuelvas nuevo y te buscas De una voz antiguo de viento y de sal Que te quiebra el alma y me estás llevando Ni de paz, ansiedad como en tu sueño Olvida el boncino Vestida de mar Sin cuci de vida se cerrará Por que te quiebra el alma y me estás llevando Con el fin de vida se cerrará Y los amigrantes del agua van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma, no te quise en paz Y si llamaré, no le diga que es un doble Y de bien, algo tu signo no duele Y si llama a él, no le digas Nunca me estoy, di querido Te va tan consignado en tu soledad Te vuelvas nuevo y me estás llevando Y la voz antiguo de viento y de sal Que te quiebra el alma y me estás llevando Y te vas, nace allá como en tu sueño Torrida el boncino Vestida de mar Te va tan consignado en tu sueño 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 ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 Luis Píez. Una vez por la montaña. Adriano. Guadalupe Andrade. Juanito Inieta. y con cualquier perpetuado para respetarlo en el día de hoy bien. Bueno, y el señor director Juan Carlos Pereira. Compleo de hoy, con todo el mundo. Nada más que decir gracias, desde mi rol de director, para mí, en este espectáculo, especialmente, en la creación de Belén, todo el diseño de corazón que vos podés estar buscar, vení y conmigo. Este espectáculo es que nuestra creación tiene dos patas, la de Belén y la misma. 50 y 50. Y eso que pone todo, corazón, o sea, horas, horas de ensayo. Empezamos por Zoom. Imagínense el año pasado, este es nuestro quinto brazola. Estrenamos en pandemia, estrenamos en enero de este año. y se fueron sumando, y ahora somos diez, y nos sentimos, en este momento, bendecidos. ¡Bravo! ¡Bendecidos! ¡Bravo! ¡Bravo! Todos. Genrevo. Lacreatic finish, señor presidente. Te quedo en mano. Dios, nos alegro. Mucho adjunto. Gracias. La